Todo lo que se realiza en el moderno Laboratorio de Biología Molecular de Camagüey tiene el protagonismo de la juventud agramontina. Diariamente se procesan aquí unas 700 muestras de PCR para determinar casos positivos de COVID-19. El incremento de los niveles de contagio por la enfermedad ha hecho posible que aquí no existan horarios limitados para el trabajo y que el compromiso de elaborar con excelencia sea habitual. Primeramente hago la recepción de muestras, les doy el número de entrada de nuestro laboratorio y organizo el trabajo y ya lo voy repartiendo en los diferentes departamentos. Estamos en una emergencia por el nuevo coronavirus y entonces depende de nosotros que los resultados salgan en tiempo, por lo tanto no tenemos horario. En este laboratorio se cumple el detalle con todos los protocolos sanitarios establecidos para proteger la salud de los técnicos y garantizar la calidad de las muestras. Teniendo en cuenta que los casos positivos se confirman en el Laboratorio de Biología Molecular de Morón en Ciego de Ávila, la población recibe el resultado de los PCR después de tres o cinco días de haber sido aplicados. En estos momentos nos encontramos trabajando con un solo extractor que tiene capacidad para 31 muestras. Es muy difícil trabajar porque son muchas muestras, pero bueno, tratamos de darle cobertura, de tratar de procesar la mayor cantidad de muestras posible. El resultado es, el negativo es negativo, el positivo queda como positivo y se envía a confirmar a Morón. Nosotros todavía no hacemos el confirmatorio porque no estamos acreditados. También desde esta entidad de salud pública se procesa la información estadística diaria con prontitud y rigor profesional. Es bastante difícil y es bastante engorroso porque cada muestra lleva un número y un solo error no es nada más un problemita, sino que puede convertir para allá una cadena completa de errores porque se correrían todos los resultados, por ejemplo, en 500, 600, 700 muestras. Entonces no puede haber errores. Hay que estar bien centrado todo el tiempo y hay que estar ahí pendiente en todo momento de hacerlo bien. Cuando profesionales de la salud laboran sin descanso para el beneficio del pueblo, urge asumir que la COVID-19 es un peligro palpable que amerita superarse desde la responsabilidad individual. En Camagüey, Jeter Palmero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fue Jeter Palmero para el Canal Caribe. Jeter Palmero, Televisión Camagüey.